Soy el padre de la hija de nadie La que dice que yo fui un malvado De los muchos que al mundo han venido Que a sus hijos el nombre ha negado Ella ignora que a mí me dejaron Con tres hijos y un entenado Era entonces pequeña inocente Cuando a mí por maldad me dejaron Su mamá se me fue con otro hombre Y también con la niña cargaron Yo sufrí demasiado ese golpe Al mirar que mis hijos lloraron No debemos culpar nuestros padres Mucho menos desearles la muerte Bien o mal nos trajeron al mundo No debemos creerle a la gente Muchas veces nos cuentan historias Son historias que inventa la gente No nomás a los hombres se culpa Cuando no justifican razones El rencor que en el alma se siembra Deja fruto y huella incurable Esa pena que mi hija lleva Es la misma que quema mi sangre No nomás a los hombres se culpan Muchas veces también las mujeres Dejan hijos, esposos y padres Para irse a gozar de placeres Al igual que los hombres perversos Dejan todo por otras mujeres No debemos culpar nuestros padres Mucho menos desearles la muerte Bien o mal nos trajeron al mundo No debemos creerle a la gente Muchas veces nos cuentan historias Son historias que inventa la gente Gracias por ver el video